Un evento de altas temperaturas se pronostica nuevamente para la región del Maule. Perdurará hasta jueves y viernes en zonas de precordillera y valle. Por esto, a las recomendaciones contra incendios forestales también se suman las laborales, por la exposición al sol de trabajadores de temporada y las precauciones a tomar en cuenta. Si en tu trabajo está expuesto a altas temperaturas o extremas, tu empleador debe tener primero un plan de hidratación que debe proveer, mantener y asegurar el agua fresca, luego planificar las tareas que impliquen mayor demanda física en los horarios menos calurosos, realizar pausas de descanso al menos cada 45 minutos de trabajo continuado, reducir la temperatura en espacios cerrados. La Autoridad Regional del Trabajo indicó que están las leyes y reglamentos en plena vigencia para normar estas faenas en huertos y packings, que deben cumplir las empresas del rubro. Proporcionar los elementos de protección personal ocular con filtro UV y bloqueador solar. Proporcionar también ropa de trabajo holgada y transpirable. Denuncia en exposición a altas temperaturas arroba dt.gov.cl si no se cumple esta normativa. Ante cualquier denuncia, las personas potencialmente afectadas pueden acercarse a las direcciones provinciales y regional de la SREMI e inspección del trabajo.